Bueno, un minuto de respeto y de gloria al Alcoyano, que se ha cargado de la mayor estafa de los siglos XX y XXI. ¡Qué grande el Alcoyano! ¿Qué haces, tío? Coge el taca-taca, un titi, coge el taca-taca y vuelve al geriátrico. Joder, estamos llegando bien. Vaya parada, vaya chilena, Gris. Vaya parada. Madre mía. ¡Vamos! Joder, con esta mentalidad hubiéramos ganado la Supercopa de España. No paramos de atacar. Soy un puto profeta. ¡Guau! Hay tiempo, oye. Mérito, esa pierna que ha estirado Grisman, ¿eh? Esta es... Ahora... Técnico, ¿eh? Técnico, después de la del PSG, la mejor remontada. Bueno, no ganó victoria, ¿eh? Ahí está la sentencia. Sentencia. Buah, vaya parada. Vaya partidazos. Haciendo el porqué. ¡Ahí va Grisman! ¡Ahí va Grisman! ¡Ahí va Grisman! ¡Está guau! ¡Está guau! ¡Pero qué pita, tío! Bueno, ya está. Ha llamado Florentino Pérez, tal cual. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, mi frenquio! ¡Mi tulipán! ¡Gol! Vaya, vaya asistencia al exterior y vaya, vaya empalmada de Jordi Alba. Contento y satisfecho. Con la mitad, con la mitad de lo que este equipo ha ofrecido hoy ofensivamente, con la mitad hubiéramos ganado al Athletic Club de Bilbao y hubiéramos levantado la Supercopa de España. Se ha demostrado que este equipo puede salir a jugar a lo que sabe. Atacar desde el minuto uno hasta el último minuto de la prórroga. Orgullosísimo hoy. Y hoy el mejor Grisman, ¿eh? Los que están más en progresión son Araujo y De Jong. Pero hoy el partido, el partido cumbre, cumbre de Antoine Grisman. El partido cumbre de Antoine Grisman. Y los narapletes que estaban en el 85, ya con las bromitas y tal, comeroslo que estamos en semifinales. Nos toque contra quien nos toque, las vamos a disputar. Y vosotros, al sofalito. Vosotros, al sofalito. Y os tomáis un Aquarius, ¿vale? No os toméis nada con cafeína porque no vaya a ser que gane el Barça como hoy, cada otra remontada épica y os da un infarto al corazón, ¿vale? Que os quiero mucho, mis narapletes. Se ha demostrado que este equipo, si sale a atacar, no necesita que tenga ni un psicólogo ni nada. Este equipo, por plantilla, se puede comer a cualquiera. Gracias.